Exactamente. ¿Qué los lleva a ustedes cambiar de opinión de Ricardo Valverde a... Al escuchar los discursos de la gente del PUSH y de los cristianos por qué Navarro convenía y sobre todo al escuchar a Oscar López defender tan airosamente a un individuo que su mérito principal es no apoyar a los grupos de diversidad sexual y oponerse a un montón de cuestiones que en derechos humanos todos los países del mundo van adelantando entonces veíamos que era un retroceso, un retroceso para la defensa de los habitantes por eso estamos más bien con Montserrat Zagote, nos unimos a la fracción del PAC y algunos de Liberación Nacional que también la tenían como su candidata.